El Chiste del Sofá, Mitología Amarilla, con Andrés Vargas Russo. Puentes. Hola a todos, donde sea y cuando sea que se encuentren, bienvenidos a El Chiste del Sofá, Mitología Amarilla, un programa de 60 minutos o por ahí dedicado a la familia amarilla, a los Simpsons, a Springfield y a todas las enseñanzas de vida que nos han dado en las primeras nueve temporadas. He estado considerando recientemente incluir alguno de temporadas más recientes, solamente porque cuando trato de invitar a amigos, a conocedores de los Simpsons, me dicen que le dé una oportunidad a lo que sucede con la familia amarilla en años recientes. La verdad, yo estoy divorciado, me llevo bien, compartimos la custodia de un niño con los Simpsons, pero no me atrevo a ver las nuevas temporadas porque las primeras nueve son tan grandiosas, son tan inteligentes y me dejaron mensajes tan profundos que prefiero no volver a ver a mi papá si es que va a estar en ese tono. Mi nombre es Andrés Vargas, me dicen Russo, Mitzi está en los controles y grabación de este programa y me acompaña en la mesa hexagonal de este medio llamado Puentes, el querido Luis Arista, a quien me refiero como maestro Arista, mi contemporáneo. ¿Qué edad tienes, Luis? 28, voy a cumplir 29 este año. Ah, bueno, me llevas un año. No importa, compartimos referencias culturales, gustos, pasiones, oasis, The Beatles, Travis. Podemos decirlo a los micrófonos sin pena, ¿no? Sin pena, totalmente. Travis es uno de los grupos que han unido nuestras vidas pláticas y hemos compartido un concierto de la banda de Glasgow juntos, además de espacios laborales, cervezas y muchas buenas pláticas como la que esperamos generar el día de hoy, en el que el querido maestro Arista decidió seleccionar el capítulo donde Bart viaja junto a Milhouse, Nelson y Martin a la Feria Mundial de Knoxville. El capítulo se llama Bart on the Road, fue estrenado el 31 de marzo de 1996. En México le pusieron Bart Recorre el Mundo, pertenece a la temporada número 7 y es el capítulo 20. ¿Qué edad tenías en el 96, Luis? 31 de marzo de 1996, estaba por cumplir 10 años. ¿Cómo era la situación de los Simpsons en tu casa? ¿Se platicaba? ¿Te la prohibían? Era raro porque a los 10 años tenía dos pasiones nada más, que era la música y empezaba a descubrir MTV Latino y empezaba a hacerme de mi música, ya nada más de mi papá y los Simpsons, ¿no? Y ayer recordaba que, sí, porque antes de esto de que amablemente me invitaras a tu programa, tenía años que no había los Simpsons, pero ni los episodios viejos. ¿Años, una década? Probablemente. No puede ser, desde los 18 no veías los Simpsons. Bueno, sí, sí puede ser, yo la verdad desde los 18 no le pongo atención así. Es que es eso, dejé de ver la tele hace mucho tiempo y habré visto dos episodios nuevos, entre comillas, o sea, de cuando cambiaron las voces y todo esto. A mí siempre me pescaban o me pescan en las madrugadas en Fox, porque es cuando pasan capítulos viejitos, entonces es cuando me agarran trabajando o en el insomnio y me alcanzo a ver capítulos antiguos, pero de los nuevos, insisto, tengo una mala relación. Pero en tu casa, entonces, ¿no había problema con lo que se pone en la televisión o sí? No había problema, pero recordé justo una etapa chistosa. O sea, algo hice fuerte en casa, o una serie de cosas fuertes, que bloqueé, por supuesto, y... ¿Travesuras o...? Travesuras seguramente. O algo que requería MP. No, travesuras seguramente. Le rayé un disco de Timbirich a mi hermana y además otras cosas más. Y mi mamá decidió castigarme con el castigo, la madre de todos los castigos. Me dijo, no vas a ver Los Simpsons un año. Y eso, por supuesto, para mí fue terrible. No recuerdo si fue el año completo o no. Pero fue el 96. Sí, sí, sí. Wow, fue el 96. Porque la tele era todo lo que hacía. O sea, uno iba a la escuela, medio hacía la tarea y luego era postrarme enfrente de la tele horas. Paseando entre el Canal 7 que ponía Los Simpsons y Salvas por la Campana. MTV Latino y Nickelodeon que por esos entonces ya aparecía. ¿Ya estaba Rocco? Sí, la vida moderna a Rocco y le tienes miedo a la oscuridad y estas cosas originales que estaban buenas. Y sí, me dijo, no vas a ver Los Simpsons un año. Creo que el primer castigo relacionado con Los Simpsons en mi vida llegó por la guía para la vida de Bart Simpson, la cual perdí, se la presté a un compañero y jamás me la regresó en la primaria. Pero cuando me la compró mi papá en una feria del libro del Palacio de Minería, mi papá era como, es un libro, no importa. Además, no estaba muy relacionado con lo que significaba Bart Simpson. Es importante dar el contexto de, estamos hablando del 96, estamos hablando de México, estamos hablando de una vida infantil en la que si tenías unos papás preocupados, no digamos conservadores, pues querían que el contenido y tu consumo de televisión tuviera una buena nutrición mental, digamos. Si veías Los Power Rangers, órale, pero que estuvieran ahí tus papás para explicarte qué rollo con los monstruos y las, entre comillas, malas palabras. Los Simpsons, como ustedes ya lo saben si es que son fans y si no, no sé debajo de qué piedra estaban, tenían un lenguaje y un humor muy distinto a las caricaturas. Todavía el anime no levantaba lo suficiente en México como para hacer esta tremenda distinción de que hay caricaturas para niños, hay caricaturas para adultos, hay caricaturas para adolescentes. De hecho, TV Azteca tenía Caritele, este segmento de anime muy importante que después fue cancelado porque Lolita de la Vega juntó a tres sacerdotes y dijeron que era satánico y nos quedamos sin saber qué pasó con Los Caballeros. Y Los Simpsons estaban como en una situación especial porque tenían muy buen rating y no decían groserías ni presentaban violencia ni sexo. La ironía le ganaba a cualquier pensamiento conservador. De ahí que los papás tuvieran muchos, muchas de las personas que han venido al Chiste del Sofá tienen ese sentimiento de, pues es que medio sí me decían que no los viera, pero al mismo tiempo ellos le dejaban en la tele y seguía el programa corriendo. Y creo que gracias a esta ligerez de disciplina, muchos de nosotros terminamos donde terminamos. Querido Luis Arista, es una de las personas de mejores textos musicales recientes de mi generación que puedo presumir. ¿Actualmente te dedicas a algo en específico que nos puedas presumir? Ahora estoy terminando un sabático. Gracias por la flor. Qué rico. Sí, ya se terminó. Entonces ahora, no sé, ya veremos. Pero has trabajado en diferentes publicaciones, la blogósfera. Es una persona a la que se le puede llamar cuando se necesita hacer una entrevista de un buen perfil. No es solamente flor, sino es presumir los talentos que tiene la persona que está sentada enfrente de mí en la mesa hexagonal de puentes. Y qué bueno que en tu familia entonces, digo, terrible el castigo de un año no ver los Simpsons, pero te lo ganaste y espero que hayas disfrutado la travesura. Fuera de eso, no había parámetros de qué sí se podía ver y qué no. ¿Se hablaba contigo sobre alguna frase que dijera Bart o Mero o alguien? ¿Hubo alguna plática alrededor de un capítulo de Los Simpsons en tu familia? No, creo que nunca prestaron demasiada atención a Los Simpsons. Sí, de pronto, si le cambiaba al cinema Golden Choice a las nueve de la noche, bueno, pues por allá se escuchaba el... No, cámbiale, cámbiale. Cuando salía Red Shoes Diaries. Así es. Pero, no, además la tele, a esta edad, a los diez años, estaba en un cuarto de la tele, porque somos de las sociedades en donde le ponemos un cuarto a la tele. Y la gente se enteraba de lo que estabas viendo. No importa si estabas en la cocina o estabas en la azotea, ¿no? Entonces, Los Simpsons estaba bien. No le ponían demasiado... Sí, claro, era una caricatura y qué sé yo. Ya si de pronto le cambiabas de nuevo al cinema Golden Choice en la noche, bueno, pues ya. Había alguien por ahí medio viendo que... Mi problema con eso, con el porno de cable, era que junté lo suficiente para comprar una de esas telecitas blanco y negro con mucha estática y no había manera de conectar el satélite a esa televisión. Entonces tenía que consumirme los infomerciales o tener una buena escapatoria para ver Los Simpsons o Dragon Ball. Recuerdo alguna vez haber juntado la tele de la sala, como bien apuntas, somos una civilización que le pone cuarto a la tele. Y en la tele grande estaba Dragon Ball y en la tele pequeña estaban Los Simpsons. Todavía la tecnología de dos pantallas en el mismo aparato reproduciéndose y tenía que jugarla así, así de fanático era de Los Simpsons. Bueno, no tengo que explicar más. Tengo un programa, 60 minutos para hablar de Los Simpsons con diferentes amigos, personalidades y espero pronto algunas de las voces originales de ese doblaje, que era excelente. ¿Cuál de las frases de Los Simpsons o palabras se quedaron en tu cultura general y usas cotidianamente? Es que me pasó algo muy raro. Me invité hasta el programa que damos de ver este capítulo y de nuevo yo tengo 10 años sin verlo. Más o menos, más o menos. Pero hasta hoy me di cuenta de algo. Cuando empecé el capítulo del que vamos a hablar ahora, me di cuenta que pude completar un par de frases. De frases que se quedaron tatuadas por siempre hace 20 años casi. Al menos derribé la esfera solar. Yo cuando vi el capítulo reciente para poder platicar contigo, en cuanto lo dijo yo lo repetí. Tienes razón, hay magia ahí. Y tenía mucho, mucho tiempo que no me pasaba algo, ¿no? Esto me hace dar cuenta de que sí, fue una pasión tan fuerte que de pronto la hice a un lado. Porque son muchas cosas. Cambiaron las voces. Dejé de ver la tele de pronto o me interesé más en otras cosas. Entonces, hoy no sé si ocupé alguna frase de caramba, supongo, hace muchos años. A mí luego se me sale el anda a la osa. Sí, lo recuerdo de ti. Es claro. Pero, no, no sé si una frase, pero te digo, de pronto como que se quedaron, la serie se quedó archivada en un cajoncito muy, muy atrás de la cabeza. Y nunca regresé a ese cajón. ¿Por qué seleccionaste este capítulo? Sé que Los Borbotones hubiera sido un novio, sabiendo que compartimos devoción por el cuarteto de Liverpool. Pero ya te lo habían ganado el querido Roberto Palma, con quien ya se hizo el episodio de Los Borbotones. Descartando ese, hubiera supuesto que escogerías otra aparición de Sir Paul, como fue Lisa la Vegetariana. Sin embargo, escogiste Bart Recorre el Mundo. ¿Por qué este en específico? Cuando me preguntaste cuál era mi capítulo preferido o cuál escogía, es muy difícil. Yo no, voy a hacer la analogía con Los Beatles. Y de pronto se te olvida en qué disco viene tal canción, pero las canciones las conoces bien. Correcto. Cuando me dijiste la temporada 1 a la 9, no tengo idea cuál es cuál. No sé, esa temporalidad se me olvidó. Nunca me la aprendí, más bien. Pero al repasar el capítulo, los capítulos favoritos, que está el de Los Borbotones, me acordé del de McCartney y Lisa Vegetariana. Y me acordé de este automáticamente, no sé por qué. Creo que representa los buenos tiempos, representa algo medio imposible para un niño de 10 años, ¿no? Tener una aventura, un viaje con sus mejores amigos. Bueno, Martin no, pero con sus mejores amigos. Entonces, lejos y es una gran, gran aventura. Hasta el capítulo 20 de la séptima temporada no habíamos visto en la caricatura una aventura de este tamaño de alguno de los niños. Como en algunas mentes conservadoras en los 90 pudieron haber dicho, están incitando a que los niños aventuren solos y hagan una travesura de este tamaño. Con el tiempo ya sabemos que todas esas son basuras mentales que tratan de meternos prejuicios. Pero este capítulo, como bien mencionas, contiene una historia tremenda de amistad, como después se desarrollaron muchas más en Los Simpsons. Y la historia del guionista es muy interesante. Richard Appel, otro egresado de Harvard, abogado que terminó relacionándose con estos cómicos y cambiaron de alguna manera la forma de hacer televisión y producir shows semana a semana. Este tipo, su primer episodio en Los Simpsons fue La mamá de Homero, que es un episodio lleno de sentimentalismo, muy emocional. Donde descubrimos el origen de la inteligencia de Lisa en La mamá de Homero. Le puso a Mona, Mona Simpson se llama en honor a la esposa de este escritor de Richard Appel. Y no desarrolló más guiones. En realidad fue, pisó, hizo un par, tal vez cuatro, cinco. Los cinco muy buenos estuvieron en una temporada tremenda como fue La séptima. Y de ahí se fue a desarrollar más shows. Actualmente, y desde 2008, es uno de los coproductores y escritores de Family Guy. Que tiene todo el sentido del mundo. Una persona que escribió Los Simpsons viaje hacia una caricatura que presenta la misma escenografía y número de actores como para estar generando historias de familia. Pero decía el animador David Silverman en los comentarios del DVD que este capítulo fue especialmente difícil de dibujar. Él lo llama el más difícil en la historia de Los Simpsons porque se generaron muchos ambientes que hasta ese momento no se tenían y probablemente no se volvieron a usar. Todos los paisajes de Bart recorriendo las carreteras, los diferentes pueblos que visitan, los encuadres que tiene Lisa con Homero dentro de la planta nuclear y un largo etcétera, no volvieron a ser utilizados. Si acaso, Patty y Selma en la oficina de licencias, en el capítulo de Otto, hay varios momentos ahí. Pero para un animador en el trabajo de composición, si ustedes no están relacionados, se tiene que hacer el fondo. Se tiene que hacer, en ese momento no había sombras, pero tenías que hacer este encuadre, las tomas, de dónde iba a estar el tiro de la cámara. Bueno, el tiro del dibujo para poner a los personajes y no se volvieron a utilizar. Aún así, David Silverman creyó tanto en el capítulo y en el poder que tenía la aventura de Bart con cuatro amigos que además no lo habíamos visto relacionarse así con Nelson. Históricamente, la relación Nelson-Bart era más como el bully que superó en la primera temporada y hasta este capítulo tienen una aventura juntos. Y bueno, ya después Nelson le da su primer beso a Lisa y cambia radicalmente esa historia. Pero es de lo que me di cuenta también, este viaje que hacen juntos da para ver sus otros yo de pronto. O sea, este machito que es Nelson, de pronto está en un concierto de un crooner de los 40 que se llama Andy Williams y está hasta las lágrimas porque cantó Murray River tres veces. Y como dices, luego lo veremos sacando otro lado especial cuando es novio de Lisa. Sí, explora mucho las relaciones que hasta este momento no habíamos visto así de explicadas. Ya platicábamos la de Bart y Nelson, Lisa y Homero, Maggie y Marge cuando la despierta para poderla cargar. Nelson y la ausencia de su papá mamá que insisto, el tema de Nelson es complicado porque hay capítulos en los que se habla de abandono y hay otros capítulos en los que el papá pasa por él después de un partido de fútbol americano. Es muy difícil determinar exactamente cuál fue o cómo se fueron tomando las decisiones sobre la historia de Nelson. Que además, por los comentarios de las diferentes temporadas, puedo entender que no se tenía previsto mucho del desarrollo de personajes de otras historias. Nunca pensaron que iba a tener tanta vida la serie como para poder explorar la familia de Apu, por ejemplo. Que era un personaje ahí que atendía la tienda y nunca planearon en las primeras siete temporadas que Apu iba a tener una relación así o que Nelson iba a derivar en lo que derivó. Pero es lo que le da sazón también a esto. O sea, estamos hablando de un episodio en particular y seguimos preguntando un montón de cosas de personajes 20 años después. Es verdad. Estamos platicando con el querido Luis Arista sobre el capítulo Bar Recorre el Mundo, el capítulo número 20 de la temporada 7 estrenado el 31 de marzo del 96. Es ese capítulo de la esfera solar, es ese capítulo de las cuatro pelucas en la Feria Mundial de Knoxville. Vamos a hacer una breve pausa en el chiste del sofá y regresamos. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, independible, chocante, inmútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Cuentes. Televisión Bruta y Estimulante. Conecta la TV, una celebración de lo último. Con Chema Solari. Todos los sábados a las cuatro de la tarde. Cuentes.me. En contradicción del aislamiento. Puentes. Estamos de regreso en el chiste del sofá platicando sobre el episodio donde Bart, Nelson, Milhouse y Martin, viajan en un auto alquilado gracias a que Bart logra falsificar una licencia de conducir falsa y se dirigen a la Feria Mundial de Knoxville, que en realidad ocurrió en 1982, pero eso suma mucho al humor de este capítulo que estamos cotorreando muy a gusto con el camarada Luis Arista. Ya hablamos sobre el guionista. Es tiempo de platicar sobre momentos favoritos y referencias culturales. Yo anoté un par de frases, algunas están ligadas a la referencia de una película, de una canción, otras simplemente me parecieron bárbaras. Si estás de acuerdo, primero analicemos qué hacían los papás de cada uno de los niños, porque una de mis frases favoritas es el trabajo de ama de casa no es un trabajo porque no pagan. Bart se quiere ver vivo y cuando Skinner cierra la escuela porque no puede reasignar un viaje hacia Asia, que además no entiendo por qué Skinner quiere volar a Asia después de todos los traumas que tenía de Vietnam. Bueno, ya sabemos que después aparece otro Skinner y resulta que nada de eso ocurrió, pero en ese momento no lo sabíamos. Skinner no puede cambiar su vuelo y decide cerrar la escuela un día antes justificando un vayan al trabajo de sus papás. Y entonces vemos a Lisa divirtiéndose con Homero en la planta nuclear y afianzando su relación. Vemos al papá de Martin, que no sabíamos hasta este momento, se dedica a la bolsa de valores, en específico al mercado de futuros, en donde Martin gana un millón de dólares y en cinco minutos pierde 900... ¿Cuánto tendría que ser para que le quedaran 600 dólares? Mira, saqué 6 en matemáticas en la secundaria, entonces le quedan 600 dólares. Le quedan 600 dólares del millón que había ganado. Que para un niño de 10 años es una fortuna. En 1996 era una gran, gran fortuna. Aunque 600 dólares es una pequeña fortuna para un niño de 600 dólares, de todas maneras. El papá de Milhouse trabaja en la fábrica de galletas, que lo vemos en un ambiente laboral increíble, divertido, que contrasta mucho después cuando sucede el divorcio de los Van Houten, en el que la mamá lo acusa de haber llevado a la fábrica de galletas número uno, a las últimas listas de popularidad en el mundo galletero. Eso es muy contrastante, pero se ve divertidísimo lo que realiza Milhouse junto a su papá, que después se convirtió en músico y sacó ese cassette infame llamado Me Permite Un Sentimiento. Nelson, ya lo platicamos en el primer bloque, no tiene papá, a veces sí tiene papá, y en este capítulo lo único que vemos con su familia es interactuar con él. Vuelvo en una semana el rodeo gramatical que iba a suceder en Canadá, ¿no? En Canadá, sí. Y por eso Lisa no le encuentra sentido. Dice, ¿cómo nuestro rodeo gramatical va a ser en Canadá? En Estados Unidos, o puede que en México también sea una cosa, y por mi educación en escuela de gobierno nunca la viví, pero estos concursos de letrar o rodeos gramaticales sí eran algo importante, y lo siguen siendo, los niños compiten para ir diciendo las letras que componen palabras. ¿En México no existe o a mí nunca me tocó, no tengo referencia de alguien que haya ido a competir a un concurso de deletrear? De deletrear no. De pronto lo que pasaba era que era concurso de estos niños que recitan cosas. Ah, sí, tenías que aprenderte algún poema o ensayo e irlo a recitar. A mí me tocó una vez uno de Benito Juárez. Mira. Mira, hay concursos de letrero en español, pero todos son privados. Una pequeña cápsula de Google para ver si en realidad era mi falta de cultura o en serio en México eso no pasaba. Esos son los papás de los niños que se revelan en este momento. De Homero ya sabemos que trabajaba como inspector de seguridad en la planta nuclear, hecho que es muy gracioso dado que es un imbécil. Los gastos del viaje, mi querido camarada Arista. Tratemos de descifrarlos. Sabemos que Martín tenía 600 dólares que le quedaron después de perder la otra parte del millón el mismo día en la bolsa. Y también sabemos que esto le quedó después de un frenesí de compras en el que compró a su roboperro llamado Pelillos. Pelillos en mundo pequeño. ¿Cuál es el destino de Pelillos? Es trágico y lamentable porque uno se quiere ya encareñar con Pelillos y de pronto se escapa del auto y es arrollado por... Pero lo avienta Nelson, ¿no? Eso sospecho. La versión oficial, bueno, lo que podemos ver es que se sale del coche. Se sale del coche porque está brincando de emoción robótica. Y bueno, lamentablemente queda ahí en el... Un French Poodle robótico llamado Pelillos que ¿cuánto podemos creer que le habrá costado? Insisto, los 600 dólares menos el roboperrillo, ¿no? Porque en ese momento llega y dice me sobraron 600 dólares pero eso ya le había dicho su papá. Sí, pero cuando Martin llega ¿no les dice que pueden hacerlo con sus 600 dólares? Exacto, o estaba blofeando. No lo sabremos. Tomemos en cuenta la palabra de Martin y que el roboperrillo, Pelillos, fue una compra ahí de su papá en la tienda de juguetes. Partamos de 600 dólares y estás de acuerdo. Muy bien. Y antes, tantito antes, la llegada de Martin queda perfecta porque justo ellos... Es como cuando sacas... Cuando esperas cumplir 18 años y mueres por sacar tu credencial de lector. Ajá. Y te das cuenta que no pasa nada. Que la misma vida horrible que tienes sigue y que la credencial no hace la diferencia. Y a ellos les pasa lo mismo, ¿no? Entran... Al bar. Al bar y se dan cuenta de la decadencia de los borrachos que están ahí. Por supuesto, ya no toman. Se van a ver una película para adultos. Naked Lunch. Naked Lunch. Gran referencia de película. William Burroughs. La adaptación de una de sus novelas más populares fue una adaptación de 1991 llamada igual que el título del libro Naked Lunch donde habla sobre la heroína, la adicción a la heroína, la homosexualidad y alucinógenos y los niños se meten a ver esta película gracias a la identificación de Bart. Lo cual abre una pregunta para los escritores. ¿Cómo dejaban pasar a los demás? Digo, Bart tenía su licencia que lo presentaba como Bart Simpson, sexo masculino, ojos azules y peso de 85 kilos según alcanzamos a ver su licencia, pero los demás evidentemente y sobre todo Martín era un menor de edad. No, claro. Y dice un adulto y dos niños. Ajá. Que va Milhouse y Nelson. Y aquí pasa una de esas referencias que de niño no entendiste y por eso está padre de regresar porque de pronto ya las entiendes, ¿no? Nelson dice que hay dos mentiras en el título de la película. Hay gran... Sí. En Naked Lunch. Y eso no lo entiendes porque tienes 10 años. Digo, no sé cuánto tiempo tardaron. Además, tradujeron el título de la película en español. No, no, no. Sigue siendo Naked Lunch. Pero no fue la marquesina. Ya ves que los Simpsons tenían estos chistes de marquesina donde decía hoy entrega de premios, mañana fumigación por ratas. No, 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 no lo... Según yo no lo... Y he utilizado ese chiste. Qué curioso. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que era Naked Lunch y que Nelson estaba haciendo una afirmación. Yo he utilizado eso, por ejemplo, con Funny People. Esta película de Adam Sandler que a mí no me gustó nada. Disculpen ustedes, puristas, que respetan tanto a Seth Rogen y a Adam Sandler. A mí no me gustó. Y utilicé ese chiste. Hay dos... Al menos dos grandes mentiras en el título de esa película. Funny y People. Y Nelson hizo lo mismo con Naked Lunch haciendo referencia a lo que dice el querido Arista y que en verdad brevemente demuestran que la mayoría de edad obtener esta licencia no te va a ver un futuro tan espectacular. Yo me acuerdo en frente de mi vocacional cuando abrieron el 7-11 y te daban la credencial de lector, ahora la del INE, meses antes de que cumpliera los 18 por el trámite era tardado. De inmediato fui a comprarme un cigs de cerveza para mí, todos mis amigos y fui reportado en la escuela por haber comprado alcohol aunque ya era mayor de edad. Pero de pronto puedes comprar alcohol antes. O sea, te las arreglas. Por eso, cuando llega ese momento de la credencial no pasa nada, ¿no? Y es tanta la aburrición de ellos que Nelson de pronto dice vamos a rentar un lavalfombras. Sí. Puta, están en medio de Springfield en el verano y no tienen nada que hacer. El Spring Break de cada uno era muy, muy, muy distinto en esas opciones que sueltan en el coche en el cual suponemos debieron haber invertido junto a la gasolina la mayor parte de 600 dólares. El alquiler de un auto de 600 dólares que les haya costado 400. Es difícil saberlo. Era el 96. Se compraron un helado. Bueno, dos helados. El primero. Dos veces, claro. El primero fue una ronda de helados para todos que eran cuatro. Pongamos que el helado les costó un dólar a cada uno. Vamos a poner dos que fue un gran helado de estos de maquinita. Dos por cuatro son ocho dólares que se gastaron en eso. El pesar el auto en la báscula de camiones no hay manera en que yo pueda identificar eso a menos que me permitan hacer una cápsula de Google para ver cuánto me cuesta pesar un coche en una báscula de camiones. Pero supongo que, insisto, los mayores gastos tuvieron que ocurrir en la renta del coche y en la gasolina que se aventaron para hacer el viaje. Y en la comida porque nunca lo debemos comer pero seguramente tuvieron que... Los niños no comen. Los niños no comen. Bueno, pero en las entradas de Andy Williams. En las entradas de... me faltó anotar eso en la lista. Que además son cuatro porque los cuatro van. Me faltó anotar eso en la lista. A ver, vamos a anotarlo de una vez. La báscula de camiones vamos a dejarlo por ahorita. El otro lado, cuando suben al vago que es una referencia a un chiste a la masacre en Texas. Es muy parecido el vago. A ese se vuelven a gastar otros ocho dólares. Después, las entradas para ver a Andy Williams que ahora nos estamos enterando. Es un ganador, no ganador del Oscar, fue un intérprete de una canción ganadora del Oscar de Moon River. Esta canción que emociona tanto a Nelson. Ganó el Oscar en el 62 porque fue la canción de Breakfast at Tiffany's. Una adaptación fílmica de la obra de Truman Capote. Fue Truman Capote y salía a Audrey Hepburn. Y también sabemos ahora que Moon River es el lugar, un teatro que existe todavía en ese pueblo al que visitaron. En honor a... En honor a Andy Williams quien murió recientemente, bueno, hace tres años, en 2012. No sabía. Y que la referencia porque uno, por supuesto, no sabía y no tiene el contexto de quién era Andy Williams hasta que Wikipedia amablemente nos lo hizo saber. Sí, el chiste era Nelson emocionado. Emocionado por... O sea, si eso lo transportamos a México es tú y yo a los diez años emocionado por ver a César Costa. A César Costa. Sí, porque Andy Williams tuvo un show de variedad. Digo, el de César Costa se llamaba Un Nuevo Día con Rebeca de Alba y salía todas las mañanas. Andy Williams tenía un show en el que presentaba y hacía entrevistas. Había música y duró bastante, casi diez años, de 62 al 70 y tantos, los primeros años de la década de los 70 y por eso era una celebridad además de su canción al que también señalaste y debemos ser justos en la lista de cantantes. Pues sí, era un Frank Sinatra de Cuarto Renglón. Sí, es de esos crooners de los 40, 50 que no sé, cantaba Cosrománticas y estaba junto a P.R. Cuomo junto al Rat Pack y bueno, el padre de todos ellos que era Sinatra. Por eso no tenemos ese contexto nosotros. Vamos a poner 20 dólares por boleto suponiendo que estaban en las primeras filas de un show de Andy Williams y que Andy Williams ya no significaba, o sea, ya no tocaba en lugares importantes como el Madison Square Garden sino ya estaba en, ¿cómo creemos que se llama esta ciudad? En Missouri. En lo que dice Bard, que es el... Branson, Missouri. En lo que dice Bard y estabas bien apuntando, en la traducción al español dice es el sueño, la ciudad soñada de Ned Flanders. Mi papá dice que es como Las Vegas, el sueño de Ned Flanders. Pero en una tradición de la península ibérica en un libro que tenemos acá en la mesa hexagonal lo mencionan como es donde a Ned Flanders le gustaría ser alcalde, una cosa así. Sí, habría que regresar ahí al chiste original para ver qué... Que insisto, en este capítulo aparecen un par de cosas que seguramente eran un chiste local entre escritores o no lo entendemos y lo buscamos, no llegamos acá desnudos a platicar con ustedes. La razón, por ejemplo, de la que Nelson quería viajar a Macon, Georgia. A Macon, Georgia no está explicada, no hay explicación de eso. No, no, porque... ¿Ves? Macon, Georgia no es una cosa grande, no es algo importante. Lo más que yo encontré es que, bueno, de ahí hay tres personas importantes que nacieron, que es Little Richard, se forman los Edmund Brothers y Mike Mills de R.E.M. es de ahí. Pero bueno, esas referencias no son lo suficientemente poderosas como para que Nelson quiera ir a Macon, Georgia. A pasar su Spring Break por allá. Entonces, si ponemos que lo de Andy Williams costó 20 dólares, estaban en primera fila, insistimos, ahí se van 80 dólares más. Luego, las cuatro pelucas que son obligados a comprar una vez que llegan a la Feria Mundial de Knoxville de 1982. Bueno, ¿van a comprar pelucas o qué? Supongamos que se las han dejado ir caras porque eran los únicos cuatro personas en esas ruinas de Feria Mundial. 10 dólares. Vamos a poner 10 dólares por peluca. Y el muñeco de Al Gore. Nos falta el muñeco de Al Gore. 40 dólares llevamos de las pelucas. La réplica de Al Gore, 10 dólares. Sí. Eso sí lo menciona Marti si no mal recuerdo. Sí, que los últimos 10 dólares los gastó en una réplica. Correcto. Ahora, entonces, de los dos helados son 16. Más las cuatro pelucas, 56. Más la réplica de... Ah, no, no, no. Las cuatro pelucas son 40. Ya me estaba haciendo la réplica de Al Gore, 10 dólares. Más cuatro pelucas de a 10 dólares cada una son 50 dólares. Más Andy Williams, que dijimos son 20 dólares por breto, son 80. Más 50, 130 dólares. Más dos rondas de helado de 8 dólares cada una son 16. Llevamos 146 dólares de 600. Eso nos hace restar para la báscula, el alquiler del auto y la gasolina Knoxville. Son las tres cosas más en las que gastaron los niños. Ahora, del alquiler del auto llevamos 136. Había dicho yo que unos 400 dólares. Entonces serían 536 dólares hasta este momento. ¿No? Ok. La gasolina Knoxville. Y este es un tema importante. Vamos a hacer otra pausa en el chiste del sofá porque podríamos descifrarlo. Digo, Matt Groening ya dijo cuál es la ubicación real de la inspiración para llamarle Springfield, pero mucho tiempo antes de que Matt Groening decidiera revelar esta información, había muchas teorías de cuál de todos los Springfield que existen en la Unión Americana podría ser el pueblo. De eso vamos a hablar regresando en un corte más en el chiste del sofá. Unión Americana y el chiste del sofá. Unión Americana y el chiste del sofá. Unión Americana Nebulosa Nebulosa Anacrónica Ilógica Absurda Irracional Romántica Terca Inaudita Arrebatada Necia Infundada Desatinada Indetendible Chocante Inmútil Anacrónica Radical Insostenible Inocente Idea De que el mundo puede ser diferente Cuentes Subtexto El arte de leer entre líneas Con Magali Urquieta Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde Puentes.me Ingeniería mental para mantenerlos cerca Puentes Ya estamos de vuelta en el chiste del sofá Mitología Amarilla platicando con Luis Arista sobre el episodio de Bart en el camino aquel donde Lisa hace la revelación de sus amores aquel en el que Martin usa una peluca rosita estilo mujer policía aquel donde Nelson abandona su casa gritando vuelvo en una semana estábamos platicando de los gastos de los niños 600 dólares un viaje a Knoxville sin saber el destino y aquí es donde se pone interesante las teorías de los fans de los Simpsons en 1996 porque no sabían Springfield en Estados Unidos sería aquí como el pueblo de San Pedro hay muchísimos pueblos de San Pedro en todo México muchísimos municipios es difícil ubicar si alguien sacara en este momento una serie que ocurría en un pueblito de San Pedro sería dificilísimo pero había pistas en los Simpsons que nos podían decir por donde podían partir como lo dedujeron algunas personas decían los chicos pasaron por Kentucky para llegar a Tennessee significa que tuvieron que cruzar en algún momento Mississippi significa que tuvieron que venir de Missouri o de alguna de las fronteras alrededor de Missouri que pudo haber sido Kansas Nebraska Ohio en esa investigación en ese momento en el que no sabía que Springfield era los únicos de esos tres estados que tienen un lugar llamado Springfield son Nebraska y Iowa hasta 1996 lo que se sabía era que podía ser cualquiera de estos dos el origen de la familia amarilla el origen que tomó Matt Groening ya mucho tiempo después estoy hablando hace tal vez dos o tres años Matt en una entrevista reveló la ubicación exacta de Springfield fue Oregon Oregon Springfield porque había un show de televisión llamado Father Knows Best que veía a Matt Groening y se le hacía muy chistoso que fuera Springfield no sé por qué y decidió que el momento en el que creó la serie iban a vivir en Springfield por referencia a este show Oregon Oregon no sabía no tenía idea pero si seguían la pista del recorrido de estos niños hubieran terminado en Nebraska o Iowa ahora llevábamos 536 dólares de 600 eso nos resta nada más alrededor de 64 dólares de gasto que tiene que dividirse entre la gasolina Knoxville y la báscula en camiones perdón pesar el auto en la báscula de camiones si le ponemos a ese quedamos 64 vamos a poner 14 dólares para redondear si la pesada no debe ser cara la gasolina 50 dólares que coche era que coche es el que era como el de Homero sin marca marca libre ahí está como desmenuzamos los 600 dólares que se gastaron estos 4 niños en su viaje a la Feria Mundial de Knoxville 1982 para que ustedes la revisen va a estar en la bitácora de este programa en puentes.me el viaje de los 4 niños 600 dólares en este momento de la vida estamos encapsulados en el 5 de febrero de 2015 son casi 9 mil pesos con el dólar a 15 si en este momento a mí me hubieran 600 dólares si tuviera la edad de Bart hubiera hecho un viaje muy similar pero el problema hubiera sido conseguirla licencia de conducir falsa por supuesto de referencias culturales que nos falta hablar mi querido compañero ahorita es algo que disfruto muchísimo con usted por su amplia cultura Lisa jugando con Homero a ser exploradores espaciales hacen referencia al accidente que sufrió el Apolo 13 en el que durante algunos minutos estuvieron varados viajando sin control es una de las frases que utiliza Lisa cuando Homero está jugando en la silla ya platicamos de Naked Lunch esta adaptación fílmica del libro de Burroughs y creo que la referencia más grande es el nombre del capítulo y lo que pasa en el capítulo o sea Bart on the road de on the road en el camino seguramente seguramente digo si está Burroughs y es el viaje y de ahí sospecho que vendría on the road es de Kerouac que es parte de esos autores llamados la época Beat los autores Beat si ustedes nunca han leído uno de estos libros ya no sé si recomendárselos los muchachos digo es cultura general pero a mí todos me decían en nivel medio superior no tienes que leer a estos güeyes y que la heroína cuando ya los leí dije ni es patando pero puede que sea yo seguramente si Ramón Carazo a quien le mandamos un saludo me está escuchando debe estar arrancándose las patillas pero yo no sé si es así recomendarlos léalo es cultura general pero sí puede que Bart on the road sea un tributo a Kerouac que apenas vi sacaron un libro que se llama On the road que es una adaptación del libro On the road pero en un lenguaje de muchachos de fraternidad gringa estas películas en las que ven a fraternidades de universidades estadounidenses que son un grupo de ya les iba a decir simios que grosero son un grupo de tipos fortachones cuyas habilidades atléticas superan a su inteligencia y por eso se reúnen en grupos dentro de la universidad para generar entre comillas comunidad realmente son clubes de el desastre y las travesuras adolescentes se hizo una adaptación con este tipo de jerga a On the road de Jack Kerouac puede que se les guste más si es que se entienden más con los muchachos de fraternidad en México hubo un ejercicio similar de la odisea en Tepito la hizo este autor tepiteño ahorita voy a recordar su nombre si no recurriré a la internet el que adaptó toda la aventura de la odisea como si la vivieran unos chicos en el barrio Bravo de Tepito en la ciudad de México es una buena adaptación el vago que recogen ya decíamos es una referencia al tipo de persona que aparece en la masacre de Texas esta película de terror clásica que ya tiene un par de adaptaciones o de reinvenciones recientes ¿no? Rob, son mis tú me reclaman alguna muchas según yo no somos tan sangrientos nosotros dos como para estar recordando esos datos la verdad no, no, no no es hora frases favoritas mi querido Arista una que no es de ninguno de los personajes principales que es del principio del episodio de este personaje me gusta mucho secundario o tercero que es Kletus Keto entonces a él le toman la foto para sacar su licencia de conducir antes de que Bart le piden a Bart apagar la máquina y él se tome su propia foto y sale muy contento Kleto y dice ya no voy a sentarme en el suelo en el autocinema Kleto es buenísimo y además tiene una receta de alcohol y cerdo festín que he tratado de buscar en internet y si no la terminaré generando que es la que le manda hacer a su esposa a mí me encantó el momento en el que están en la fila de las licencias este comentario de Selma y Pati de hay días en los que decidimos que no avance la fila no más porque no queremos la frase exacta es hay días en los que no dejamos que avance la fila en todo el día el Volvo una semana de Nelson también es maravilloso el zape de Cabo Cañaveral es épico y es un sueño de la infancia este momento en el que Bart y su compañía ya están en carretera y van manejando junto a otro auto en el que va un papá muy estresado porque sus niños están echando relajo en la parte de atrás y están el papá está harto a un insulto más a una grosería más de regresar a casa y Nelson hace su magia dándole un buen zape y evitando el viaje cañaveral de una familia y hay otro hay una frase que me gusta mucho mucho al principio del episodio también que es la frase más Simpson que me encuentro aquí que es de Skinner está hablando de su viaje a Hong Kong y como le cambiaron todo y dice si Hong Kong este trajes a la medida precios esclavizadores cuando tienes 10 años no entiendes eso no hablaban sobre y fue lo primero que me hizo ruido ahora que lo vi hablaban sobre las terribles situaciones de esclavitud que existen en China en diferentes fábricas de diferentes marcas que ni siquiera nombraremos porque es terrible saber esas condiciones y que exista tanto producto en el mundo pero es verdad ese chiste de niño se te iba estabas más concentrado en las pelucas en el zape de Cabo Cañaveral y ahora volverlos a ver y es una invitación para todos que revisen sus capítulos favoritos de los Simpson para que entiendan puede que mucho de su inconsciente esté vermeado con esta clase de datos que tengan tal vez prejuicios o simplemente predisposiciones sin emitir juicio a varias cosas a varias noticias en la vida y haya sido guardado en un cuadrado con una familia amarilla también me di cuenta de algo que igual ya se ha comentado en otros programas del chiste del sofá es medio atemporal el episodio este no sé si todos los episodios pero es medio atemporal o sea hoy lo ves y no sabes exactamente en dónde está situado ni cuándo no hay uso de tecnología entonces no sabes exactamente si es una cosa de los ochenta o pudo ser ayer no hay celulares no hay computadoras es una de tantas tramas en las que si hubiera existido celular no hubiera existido la historia porque era cuestión de un par de mensajes o de Marsh revisando dónde está Bart que además Marsh creo que pecó ingenua pero tienes razón es un es un episodio atemporal es difícil ubicarlo en los noventa en el mundo precelular si 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 inteligente porque hoy vas también a la taberna de Mo y el cine ahí está digo puedes comprar los boletes en el teléfono pero igual vas y no sé hay como muchas cosas lo de la feria te puede pasar hoy también es cierto puedes llegar 20 años tarde a un lugar nos falta hablar de Lalo Landa muy importante el amor secreto de Lisa Simpson quien según ella misma es un tipo muy callado y que le gusta leer es el amor secreto de Lisa Simpson que no vuelve a salir no lo vuelven a mencionar suponemos que era un chiste de los traductores nacionales porque después cuando Homero trata de recordar quién es Lalo Landa menciona a Beto Vélez que era Humberto Vélez la voz de Homero Simpson Lalo Landa voy a revisar rápidamente seguramente era de alguno de los traductores Eduardo Landa que tampoco cachabas lo de Beto Vélez hasta mucho después claro el de Beto Vélez no había manera de saber era una de las quejas del equipo de doblaje de los Simpsons que no había créditos ahora cuando ustedes ven un capítulo reciente de los Simpsons al final después del Gracie Films aparece una pantalla en negros con texto blanco donde vienen las voces realizadas eso no ocurría en los 90 con esa ni con ninguna caricatura era tanta la popularidad de los Simpsons que empezó a ver un par de quejas y tratar de hacer el reconocimiento al trabajo que estaban haciendo esas personas porque estaban midiendo entendiendo y adaptando una caricatura tan popular a la idiosincrasia mexicana que era algo que nos comentaba el buen Mario Castañeda la voz de Goku estuvo por acá en Cine Garage en entrevista platicando sobre su trabajo como actor y director de doblaje y platicamos de los Simpsons y decía que el gran éxito de la serie en este país pues se le debía a que estas personas supieron adaptar frases supieron leer los chistes de Marquesina para que fueran parte de la broma y no dejarlos pasar antes de esto el doblaje era más que no te perdieras de la historia e incluso había casos en los que se inventaban historias existe esta leyenda de que Matt Singer Z llegaba sin 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 guión entonces las personas entraban les ponían la caricatura y empezaban a improvisar ay te van mis misiles pum pero no tenían idea de dónde seguir con los Simpsons no pasaba eso pero imagín si tienen la posibilidad vean la serie en inglés y muchos de los chistes muchas de las frases si no hubieran tenido la traducción que lograron Humberto Vélez y el equipo de estas primeras temporadas puede que el resultado de los Simpsons hubiera sido muy muy diferente totalmente y son partaguas o sea de nuevo cuánta gente dejamos de ver la serie cuando cambiaron las voces muchísimos platicaba con el buen Cha a quien seguramente ustedes ubiquen de fobia el bajo de fobia que él recordaba con mucho sentimiento cuando quitaron la voz de Bart cuando la cambiaron y yo le recordé a él un promo de radioactivo que peleaba por la voz de Bart Simpson decían tú no quieres un Bart pirata acababa de sacar y le preguntaba si él conocía a la actriz de doblaje que hacía a Bart y me decía que no y que de hecho nadie en la estación era más un sentimiento de no puede ser que nos estén quitando la voz de Bart porque como ya lo hemos dicho en el chiste del sofá era como si le cambiaran la voz a tu familia llegar y encontrarte con otro tono otro color otros otros maneras y además era horrible porque la voz de Bart intermedia justo en este lapso en el que no estuvo la voz tradicional era una voz más de niña mucho más aguda destruía el tono pícaro y burlón de Bart Simpson y lo convertía en alguien que hablaba así y terrible terrible momento favorito del capítulo querido compañero Arista una imagen una imagen que las dos veces que vi el capítulo me doblé de la risa pues sí los empelucados ellos están ahí sentados no tienen dinero están desahuciados pero tienen algo que son sus pelucas ¿no? un afro de Nelson una peluca hippie de Bart ya decías el de Martin sí era yo le digo como de mujer policía que es mi referencia pero también podría ser el Ringo es muy parecido al peinado que traía Ringo en los primeros en el 64 65 y Milhouse tiene ¿cuál es? como de agogó sí ahorita las voy a buscar y pondremos la imagen en la bitácora el chiste del sofá mi momento favorito del capítulo sin lugar a dudas y es porque me ha pasado en un sinfín de ocasiones es cuando tienen que alcanzar el tren el único tren que va a Springfield arrojan sus cosas al tren y no logran subirse y el tren se va sin él me pasó en el metro no sabes cuántas veces yo tenía que recorrer media línea azul la que va de Tasqueña a cuatro caminos me bajaba en Xola lo tomaba en Tasqueña y muchas veces traía tablaturas que compraba en el tianguis de música que está ahí en el chopo es un lugar junto a no, no es el tianguis del chopo el tianguis de música de Tasqueña ahí en el chopo y en el centro donde podías conseguir partituras de las canciones que quisieras aprender a interpretar desde flauta dulce hasta guitarra eléctrica yo muchas veces traía estos papeles y cuando llegaba al metro se me quedaba la guitarra puesta por fuera o las puertas me agarraban mis tablaturas y creo que más de cuatro se llevaron mis papeles volando por eso recuerdo con tanto cariño ese este es el último tren que va a Springfield y arrojan sus cosas y no les queda más querido maestro Arista es un placer haber compartido micrófonos con usted por primera vez espero la primera de muchas no solamente en el chiste del sofá sino en otros contenidos de puentes más lo que usted pueda apertar que estoy seguro tiene algo en la cabeza listo para mostrarle al mundo muchísimas gracias por la visita y los bonitos comentarios gracias a ti por invitarme gracias a Mitzi que estuvo en los controles grabación operación y combate contra las frecuencias de radio en esta cabina 2 de puentes en la mesa hexagonal yo soy Andrés Vargas me dicen ruso recuerden que pueden escuchar todos los episodios de el chiste del sofá en puentes.me al igual que muchos contenidos de diversos temas que espero le puedan interesar ahí lo pueden ver en la página lo pueden ver en youtube lo pueden escuchar en nightus lo pueden escuchar en tuning lo pueden escuchar en stitcher y en las tecnologías que vengan en lo que nos lo arreglamos mientras tanto puentes.me esto fue el chiste del sofá mitología amarilla con Andrés Vargas ruso puentes puentes Puentes, puentes.